La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, efectuó una visita a la región de Magallanes y Antártica chilena para conocer las funciones operativas y labores que realiza la Armada de Chile en el Teatro de Operaciones Austral Conjunto. La autoridad militar estadounidense se trasladó por vía aérea a Punta Arenas en el marco de la Agenda de Actividades que desarrolló del 16 al 21 de abril en Chile, que contempló reuniones con líderes nacionales para discutir temas de cooperación en materia de seguridad. Previamente la general Richardson participó en la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del Ejército de Chile en la inauguración del ejercicio Fuse Response 2023, actividad que permitirá evaluar el nivel de alistamiento de las fuerzas de operaciones especiales de ambos países en operaciones militares conjuntas. En su cuenta de Twitter, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que, líderes militares chilenos recibieron a la comandante Laura Richardson para un recorrido por el estrecho de Magallanes y una sesión informativa sobre los esfuerzos de seguridad bilaterales en la región. Asimismo, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que la general Richardson en su estadía en Magallanes sostuvo reuniones con funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional de Chile para afirmar el apoyo continuo a los esfuerzos de investigación y discutir la importancia estratégica de la Antártica. Según el Estado Mayor Conjunto de Chile, la general Laura Richardson arribó a la capital de la región de Magallanes y Antártica chilena junto a la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Mehan, y el capitán de navío Tyler Ross. Las autoridades fueron recibidas por el comandante del Comando Conjunto Austral, General de Brigada Carlos Muñoz, con quien se trasladaron a bordo del patrullero oceánico OPB-83 Marinero Fuentealba para visitar la unidad e interiorizarse de su labor en el Teatro de Operaciones Austral Conjunto.